Bien, buenos días Sergio, hemos estado en Azul, ha sido una propuesta por parte del área de desarrollo de CADA, de la Confederación Argentina de Atletismo, en la cual estos campus, estas clínicas que proponen, están orientadas a los chicos jóvenes, en este caso hemos podido participar con cuatro de nuestros atletas de la Escuela Municipal de Atletismo, ojalá hubiese podido y todo, pero por ahí priorizamos a los chicos que han tenido un buen desarrollo durante el año pasado y han estado cumpliendo y bueno, le hemos dado esta oportunidad. Han sido unos tres días intensos para ellos, porque han trabajado doble turno como entrenamientos, han podido compartir con diferentes chicos, han reencontrado también y como objetivo principal era que ellos puedan estar teniendo esa experiencia también con los disertantes, que son los que están a cargo de, en este caso, de sus áreas de pruebas. Estuvieron, bueno, Julio Piñedo, que estuvo como coordinador de este campus, de este volativo también, que lo realizan, junto a Sergio Alfonsini, que es de acá de Paraná, Germán Lauro, Hugo Gómez, que está como parte de Velocidad, y el profesor Usorio, sí, también por parte del lanzamiento de Jabalina, y entre otros disertantes también que han estado. Pero también es poder ver esos referentes que están, hoy lo tenemos a Sergio que está cerca de NASA, también hay otros referentes que han podido estar compartiendo estos chicos con ellos. Ver la dinámica, también conocer de cómo se viene trabajando allá, he podido acompañarlos y ver en este sentido de cómo afrontar este año también. Hemos estado hablando con el equipo acá de la Vía Deportes, de cómo trabajar con estos chicos, siempre con la idea de ir mejorando, hay cosas que se rescatan el año pasado y cosas que quedan para mejorar, lo cual ha sido productivo poder haber estado estos días allá. Hemos tenido unas muy buenas jornadas, entre los profes y alumnos, fueron más de 200 chicos, lo cual ha sido bastante multilinario en esta parte. La cantidad, siempre eran 50, 70, y este año, la verdad que vienen haciendo un buen trabajo en azul, en este caso, y esto amerita que ha sido bueno todo. Bueno, contentos porque también hemos visto bien a nuestros chicos, han estado a la altura de la clínica y de lo que se esperaba, así que bueno, nos tocará trabajar este año y seguir reforzando lo que viene para este 2023. Bueno, ¿qué chicos son los que viajaron y qué se especializan? Bueno, llevamos por parte del lanzamiento de la bala a Uriel Britos y a Ignacio Jiménez, estuvimos por parte de la jabalina, el lanzamiento de la jabalina, estuvimos a Alan Benetich, un chiquito de 14 años, y a Leo Maidana por parte de Disco, en este caso, él ya está dentro de los registros nacionales como selectivo en su categoría, lo cual, bueno, ya viene con un seguimiento de hace tiempo, ya el año pasado estuvo respondiendo muy bien a los provinciales, los campeonatos que se realizaron, y ha tenido la oportunidad de participar los nacionales, y dentro de ese selectivo que hace la CADA, en este caso, en lo cual he estado participando, son los evaluativos que hace más que nada para los sudoramericanos, y que están acercándose a las marcas, así que este año Leo también tiene unas lindas competencias, esperamos que pueda seguir desempeñándose, tanto así como Leo y otros chicos, esperamos que pueda estar desempeñándose de la mejor manera en estas pruebas que son del artismo. Como ven, llegamos solamente a la gente, el lanzamiento, también estuvo la parte de velocidad, hay saltos allá, pero, bueno, también el sábado estuvieron en Concepción, Uruguay, bueno, el profe Edgardo con tres estudiantes también, cuatro de la escuela municipal participando de la clínica, así que, bueno, creemos nosotros que estos viajes nos sirven para ganar un poco de experiencia y nuevamente reforzar los conocimientos de la manera a trabajar este año. Esto, ahora hay que volcarlo aquí, en el trabajo de todos los días. Sí, obviamente. Como decía, ya estuvimos charlando justamente de estos detalles con el equipo de trabajo de acá. La idea es poder volcar todo lo que podamos, y, obviamente, seguir rescatando lo bueno del año pasado. La escuela de Ayetimo siempre maneja un lindo número de 30 o 40 chicos de diversas edades durante la semana, lo cual, este año, los objetivos los tenemos bastante claros, sigue trabajando con la escuela, sigue trabajando con la comunidad y, bueno, enfocarnos a poder encontrar esa disciplina para los chicos. Sabemos que en pruebas en Ayetimo hay miles, en sus diversas categorías, pero, bueno, también a ellos hay que ayudarlos a orientarse a lo que se puede potenciar cuando sean más grandecitos, ya cuando sean jóvenes. Ahora, cuando son chiquitos, tienen que experimentar todo, reconocer cada prueba e intentar dar su mejor marca. Pero luego, bueno, ya cuando van creciendo, van eligiendo, van, se van dando cuenta en que se pueden especializar. Y, bueno, ya cuando son grandes, en este caso como Leo o Uri, que son chicos ya U20, ya tienen definido en qué especializarse o en que son mejores. Así que este año nuevamente hemos arrancado con esas ganas de poder estar a la par, acompañando a los chicos en cada entrenamiento y darle seguimiento que corresponde a cada uno de ellos. Bueno, yo, como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos que he estado atento a todo.